El Camarógrafo ¡Adelista Súper! ¡Fuerte aplauso para Súper! Bueno pues ahí tenemos toda la Jules. ¡Todo listo para Jules! ¡Todo listo para Jules! ¡Y se arranca! ¡Jules! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte fuerte el aplauso para Jules! ¡Fuerte, fuerte el aplauso con la troca Monzo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso para la policía! ¡Fuerte el aplauso para la policía! ¡Fuerte el aplauso, Spelator! ¡Fuerte el aplauso, Spelator! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 esqueleto! ¡Fuerte, fuerte, 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 esqueleto! ¡Espectacular, lindes! ¡Ese es algo por parte de Skeptor! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, esqueleto! ¡No hay cosa que pueda parar a este troca monstruo! ¡Esto es cierto para preparar esos autos! ¡Que no quede nada vivo! ¡Este tal de reversa mami! ¡Que reversa mami! ¡Cuál música ha sonido! ¡Rápidamente se está preparando por ahí full! ¡Para darle de reversa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para acabar de destrozar todavía más en tus automóviles! ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué le queda? ¡Aco de las tablas por ahí! ¡Nuevamente Supertruz! ¡Pásale por ahí! ¡Viene para... ¡Apachinar ahora este espectador! ¡Va para abajo! ¡Vamos! ¡Fuerte la troca junto! ¡Fuerte! ¡Para acabar de destrozar esos automóviles! Bueno, pues... ¡Nos van a regalar ahora las supertruz! ¡Un número bastante natural! ¡Con la fuerza! ¡Están llevando el perfecto de llamas de sus automóviles! ¡Se va a montar! ¡Va para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Nos van a regalar ahora! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Fa cicatronización! ¡Para arriba! ¡Para arriba! Este es el ambiente que se vivió Acá en Córdoba con el Monster Truck, ¿cómo te lo viste? A mí me encantó mucho lo de Herbie Cuando el coche iba de lado ¿Qué tal? Estuvo padrísimo A mí lo del fuego, ese es mi máximo Se vio padre, oye Aparte como salió prendido el chavo Estuvieron gruesos Pero lo más padre fue lo de las camionetas Aparte que Fuerza tienen, ¿verdad? Fuerza, pero aparte cuando las ves aquí O sea, ya así en vivito Ay no, te sientes que se les van a salir las llantas Sientes que se van a venir encima Sientes de todo, pero muy padre Oye, vamos a decir Que este show está dedicado Como muchos de los shows que están haciendo en toda esta gira A Cuco Tercero Junior Que es el hijo de Cuco Tercero Que es el que manejó el bochito Y él falleció Hace algunos meses Y entonces le están dedicando todas las presentaciones Entonces también Es como un reconocimiento de nuestra parte Y también Dedicar el programa A Cuco Tercero Junior Sí Y una recomendación Cuando vengan este tipo de eventos No se queden sentados Si pasan como acá Que pasaron Y están junto más o menos de las camionetas Y todo No se queden sentados De repente Este tipo de vehículos Tiende a dar de vueltas O a salirse de control Y puede pasar De verdad Una desgracia Y bien grande Entonces Si van a estar por acá abajo Pues estén De pie Y bien vivos ¿No? Así es Y también Bueno Este Ay No Un ojo al gato y otro al garabato Un ojo al gato y otro al garabato Y bueno Esperamos que se hayan divertido Que se les hayan pasado bien como nosotros Y los esperamos en otra transmisión De Deportes Extremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!